Más rápido cae un Fico que un cojo. Comenzamos nuestra administración y desde el primer día nos dedicamos con amor a resolver los grandes problemas que las familias de Medellín se sientan seguras, tranquilas, felices y que tengan oportunidades. Ha vuelto la confianza, han florecido los jardines, los niños han regresado a las aulas y lo mejor es que lo hemos hecho juntos. Amigo, amiga, date cuenta. Fico llegó a la alcaldía prometiendo que ya no iba a haber basuras ni hurtos en las calles. Dijo que iba a recuperar a Medellín, pero en solo 100 días la basura es inunda en la ciudad porque Fico decidió quitar todo lo que la administración anterior hacía. Cambió al mejor secretario de seguridad que ha tenido Medellín, general que logró reducir el 42% de los homicidios para meter a un principiante al que se le voló un gringo abusador de menores en la cara. Hoy Medellín volvió a sus épocas oscuras de balaceras y asesinatos diarios. Fico, eres un mezquino revanchista que solo quiere cambiar todo lo que hizo Quintero sin importar que sea bueno. A ti no te importa la gente de Medellín, por eso solo tapas huecos y arreglas atineras en el poblado mientras el resto de la ciudad pide a gritos que alguien la gobierne. 100 días, mucho show y vacaciones y de trabajar pocón pocón papá. Mientras tanto, el mayor logro de Fico ha sido hablar de 500 hallazgos de los que nadie sabe nada. ¿Dónde está la plata? Son 501 hallazgos que en dos meses hemos encontrado. Al tiempo que gobernamos, ponemos la casa en orden, porque la recibimos incinerada, vandalizada y saqueada. Fico dice que le ha entregado las pruebas a las autoridades. En ese primer ejercicio encontramos 501 hallazgos inicialmente que le entregamos todos a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y la Personería. Muchos de ellos van avanzando, eso ya lo tiene Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Personería. Ya le correspondía a ellos, yo ya hice lo que me correspondía, siguen otros procesos, pero ya le toca a ellos. Pero el senador Álex Flores compartió esta respuesta de la Contraloría y comentó Federico Gutiérrez es un mentiroso, los hallazgos no existen. La Contraloría nos dice que no es cierto que les hayan enviado algún hallazgo, como dijo el alcalde en una rueda de prensa. Tampoco hubo auditoría forense y un fallo de tutela lo ratificó, el que miente roba. Y es que miren lo que respondió la Contraloría, que frente a la rueda de prensa de Fico, donde afirmó haber hecho presuntamente 501 hallazgos de la administración anterior, la Contraloría realizó búsquedas en el sistema de gestión documental y en el buzón de la Contraloría, bajo todos estos criterios, pero que una vez concluida la búsqueda, no se encontró ninguna información relacionada. Pese a eso, la revista Semana dijo que las pruebas estaban, era en la Contraloría Distrital de Medellín, por lo que el senador Álex Flores les respondió, esta información es imprecisa. La Contraloría Distrital tampoco recibió el informe forense, así me lo hizo saber en respuesta a derecho de petición que compartí en esta red. Y aunque a Fico le ponen todos los micrófonos, a Quintero le toca decir los medios que aún no se han pronunciado ni rectificado, después de que la Contraloría informó que no recibió pruebas de los supuestos 501 hallazgos del alcalde Gutiérrez en su contra, como Canal RCN, RCN Radio, W Radio, Caracol Radio, Noticias Caracol, La FM, Blue Radio, Telemedellín, Teleantioquia, Hora 13 Noticias y El Colombiano. Pero con lo que no contaba Fico, es que aunque tenga a los medios de su lado, el show probablemente no le dure mucho tiempo, según palabras del representante Alejo Toro. A Fico se le cayó el show. Un juez del Distrito Especial de Medellín le dio 48 horas al alcalde Federico Gutiérrez para respondernos el derecho de petición que le interpusimos solicitando información de la supuesta auditoría forense. De negarse a entregar la información requerida, el alcalde incurriría en un incidente de desacato. Yo lo que me pregunto es qué es lo que tanto está escondiendo el alcalde de Medellín, porque la Contraloría acaba de decir que la alcaldía nunca entregó pruebas de los hallazgos evidenciados en la supuesta auditoría. Me pregunto, ¿y si utilizó el alcalde recursos públicos y funcionarios para un ataque político en un show mediático? Es hora de que el alcalde responda. Daniel Quintero también comentó, si los medios callan, nos tocará a nosotros convertirnos en medios. Por eso, al estilo de Vicky Dávila publicó, urgente, nueva prueba contra el alcalde Federico Gutiérrez por mentir sobre el informe forense. Contraloría acaba de responder nuevo derecho de petición, en la que confirma que no recibió las 156 denuncias que indicó el alcalde Federico Gutiérrez. Irían a esta entidad. La Contraloría le pidió al alcalde y a la alcaldía enviarlos en otra comunicación. Hay estrés al interior de la alcaldía. Fico responda. Y es que en esta nueva respuesta, la Contraloría reconfirmó que respecto a las denuncias presentadas por Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, no se encontró ningún registro en su sistema. Y lo peor para Fico, es que Quintero también compartió la orden del juez que ordena al alcalde Federico Gutiérrez confirmar la existencia del informe forense y le da 48 horas para entregarlo. En el documento se describe en los antecedentes que la alcaldía se negó a entregar una copia del informe, por lo que quedó duda de la existencia de tal documento, por lo que el Juzgado 19 Penal Municipal de Medellín falló para que Fico Gutiérrez, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, proceda a dar respuesta clara y de fondo.